... Bueno, ustedes saben que en los festivales de cine hay que hablar poco, es importante estar ahí. Pero no podíamos sino darles la bienvenida a esta segunda versión de Eficil aquí en nuestro Centro Cultural y solo reiterarle lo que ya decían muy bien nuestros animadores. O sea, no es que nosotros nos traigamos al Legu para acá o nos traigamos a los amigos de Magallanes con el Festival Cielos del Infinito. Nosotros solamente desplegamos una plataforma donde ellos exhiben, exponen aquello que ya hicieron, que ya ocurrió en las regiones y que luego de ello se presenta en la ciudad de Santiago en un centro cultural como este. Por lo tanto, no tenemos nada más que agradecer el hecho que estas manifestaciones tan importantes, tan relevantes de las regiones de nuestro país hayan escogido esta plataforma para mostrarse a Chile y al mundo. Porque aquí, cuando viene el Festival de Cine del Evo y tiene esa característica tan propia de los habitantes del sur de este país, esa cosa tan humana, tan cordial, tan calentita, de venir y venir en pagota. O sea, viene la gente del Evo, viene el alcalde que está por aquí, vienen los artesanos, vienen la gente de los restaurantes, traen su comida y de algún modo nos traen un poco el clima también. A un día está un poquito más helado que otros días y se vienen con todo. Y nosotros afortunadamente tenemos este magnífico espacio, este enorme espacio donde caben todos. Así que muy bienvenido, bienvenida también Turquía a través de embajadores que aquí nos acompañan porque vamos a pasarlo de película. Muchas gracias. Primero estamos súper contentos del Centro Cultural Estación Mapocho por habernos acogido, por la invitación de estar acá y poder mostrar la provincia, poder mostrar Leu, poder difundir. No solo el cine, los realizadores regionales, sino también nuestra gastronomía, el turismo, la artesanía local. Y ha sido una experiencia bien enriquecedora, ha sido una experiencia bonita. Este año incorporamos HAF, que son asesorías, que es la parte industria. Y estuvo muy bonita esa experiencia, los realizadores vinieron con sus proyectos, los profesionales los asesoraron. Y se fueron realmente con proyectos un poco más completitos y un poco más definidos de cómo poder abordarlos ahora. Bueno, una de las cosas interesantes que se generan con la asesoría es que dentro de los objetivos está abrir las redes a los realizadores jóvenes. Que en el fondo muchas veces sus proyectos quedan, digamos, guardados porque no tienen acceso a esta red. Y un poco las asesorías de Ficil y las asesorías que se dan en otros festivales tienen la intención de que queden abiertas estas redes y que sigan generándose el contacto. O sea, no es solamente que hagan la consulta y ya, sino que muchas veces hay reuniones posteriores, hay asesorías posteriores. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando hay proyectos que nosotros vemos que están dentro de los intereses académicos, proporcionamos apoyo, recursos, guía, especialistas, para que los proyectos concluyan. Asimismo también lo hacen otras empresas como, por ejemplo, Libélula, que apoya también a los realizadores jóvenes cuando ven posibilidades en los proyectos o cuando son posibles de insertar dentro de la industria cinematográfica. Y también lo hacen Green Films con la distribución. Entonces, en el fondo es generar esta cercanía entre los realizadores jóvenes y la gente que ya se desenvuelve dentro del mercado audiovisual. Y lo otro valioso también es un poco ir, como te mencionaba antes, ir conociendo como estas tendencias y dónde están también las deficiencias de los realizadores. Porque finalmente nos permite a nosotros, por ejemplo, como área de educación también, enfrentar esa situación. Una de las cosas que hemos detectado hoy día es un poco que se genera un vacío en cuanto a cómo plantear la distribución y el diseño de planes de financiamiento de largometrajes. Por lo tanto, para nosotros es un antecedente valiosísimo porque nos permite incorporarlo dentro de los planos de estudio, nos permite canalizarlo también a través de nuestros estudiantes, generar instancias de perfeccionamiento, lo cual también en el futuro debería traducirse en el mejoramiento de la formulación de los proyectos. Eso es algo nuevo que hicimos este año y es algo que nos gustaría seguir potenciando en cuanto a asesoría. También en cuanto al público, encontramos que el público ahora sabe más de la actividad, ya la conoce. Soy nacido en Lebu, hace 40 años que he ido así en Santiago, estuve hasta los 12 años. Entonces cualquier evento me interesa mucho, sobre todo, de haber sido de la ciudad en la que yo nací. Y ahora por las noticias supe de que había este festival de cine que estaban promocionando acá en Santiago. Yo había salido por personas de la familia, que se hacía también en Lebu hace algunos años este festival. Nunca he podido asistir. Y me pareció interesante traer a mi hija, tanto para que conociera no solo la ciudad, algunas cosas, sino que también para promocionar la parte del cine que también es importante. O sea, veníamos por las dos cosas, por el cine y por lo que importaba para mí tener un poco de memoria de la ciudad en que nací. Estuvimos acá viendo la película, llegamos tarde lamentablemente, pero alcanzamos a ver parte de la película de un documental de Sabina y Serrat, que me pareció muy interesante, muy emocionante. Estuvimos un poco, 20 minutos, pero la verdad es que fue muy emotivo. No me lo esperaba, fue una sorpresa, quedamos así muy impactados con el documental. Me pareció súper interesante, o sea, es como un orgullo que mi papá sea como de Lebu y que se hagan estas instancias acá en Santiago para que la gente conozca. Así esperamos que el resto de los años sea mucho más conocido. Por lo tanto, había sido una buena experiencia, igual que el año pasado, que no conocíamos nada, no sabíamos qué iba a pasar, por lo tanto ha sido bien bonito. Como productor, si tenemos ideas claras, si tenemos proyectos claros, existen los espacios, existe el tiempo para poder hacer las cosas, existe el público, y cuando esas cosas se conjugan, salen muy buenos proyectos. Agradezco fundamentalmente a la Estación Mapocho, dando el espacio, tanto de la infraestructura como del espacio en el tiempo, para poder estar aquí, mostrar películas, traer charlas, mostrar talleres, eso. Muy contento por ese espacio. Bueno, el Centro Cultural me parece un lugar impresionante, estoy aquí y me trae recuerdos del pasado, de mi infancia, juventud, cuando yo aquí no venía a ver películas, ni a disfrutar de eventos culturales, sino a tomar el tren. Ahora, bueno, ese es el bagaje histórico, ¿no?, que está aquí en las paredes. Con respecto a lo que vamos a presentar hoy día, bueno, me parece increíble poder presentarlo en un espacio tan, no sé, idóneo como este. Se trata de una experiencia que tiene un historial, ¿no?, que tiene un historial que surgió en Cuba, cuando me encontré con Sergio, Claudia y Gonzalo, y cada uno desde su trabajo, ¿no?, Sergio actor, yo animador, Claudia y Gonzalo, son directores del festival, del Festival Fisil. Bueno, hagamos algo, yo dije, ¿qué?, ¿cómo y dónde? Entonces, esa necesidad, bueno, desde esa inquietud, digamos, que salió de forma muy genuina, muy espontánea, empezó a agarrar forma después de varias conversaciones durante varios días, y yo, bueno, yo soy un animador, ¿qué puedo hacer que yo con un actor lo animo? ¿Cómo? ¿Dónde? Sobre su cuerpo. Animación sobre la carne del actor. Esto comenzó en La Habana, en el Festival de La Habana, en diciembre pasado, estaban conversando la Claudia Pino, directora de este Festival de la Evo, con Gonzalo, el productor, Tomás, los tres, y me llaman, Sergio, mira, ¿qué te parece? Tomás tiene tal idea, que él le gustaría pintar tu existencia en tu propio cuerpo, imagínate una cosa, una propuesta así, evidentemente, que tenía que tomar vuelo como tomó vuelo, porque luego nos encontramos acá en Santiago un par de veces, conversamos y luego allá, evidentemente, hablamos mucho. Porque, claro, uno es un ser complejo y ya muy vivido, como yo, que tengo hartos años y además, sobre todo, mucha vida, quizás. Para los años que tengo he vivido bastante intensamente, entonces es una vida bien compleja, con aspectos muy oscuros y otros muy luminosos, muertes, qué sé yo, de todo, todo lo que hemos vivido en este país de grandes pérdidas, ¿no es cierto? Porque hemos perdido cosas muy serias hasta la memoria. Entonces, el hecho de pintar tu propia vida, tu vida en tu propio cuerpo, es un experimento, más bien, ¿no? Es un experimento, un desafío tremendamente atractivo, interesante, único y difícil, por lo que estoy diciendo, de lo que es la vida de uno, que no es una cosa, no es lineal, no es solamente de colores claros, no es solamente de una pintura, no está solamente la parte estética, la belleza que puede haber en el trabajo de un pintor de la categoría de Thomas Wells, que es fantástico, un dibujante maravilloso, no es solamente la belleza que podría haber en este trabajo, la búsqueda estética, si tú quieres, sino que al mismo tiempo tenía que traducirse todo aquello que ya no es tan bello, porque uno tiene cosas bellas y cosas que son muy feas en la vida, que son de alguna manera aspectos, digamos, más internos, ¿no? Pero que están hablando de todo aquello que nosotros no decimos muchas veces. Para los actores el cuerpo es la herramienta, o sea, es la presencia física que tenemos en este mundo y la usan para demostrar todo lo que tienen que hacer a través de otros seres humanos que encarnan a través de su cuerpo, ¿no? Mientras conversábamos, en estas 14 horas, fueron 14 horas, de las cuales de repente hubo dos o tres de pies inmóvil mientras me pintaba, conversábamos, ¿no? Y yo le iba tratando de que se reflejara todo esto que estoy ahí diciendo. Entonces fue una experiencia fantástica en términos, digamos, de lo que es el viaje, un viaje de búsqueda que se reflejara en la pintura, en mi cuerpo, mi propia existencia. Yo le pregunté a Sergio, ¿quién eres tú? Háblame de ti y despojate de todos estos personajes que tú has encarnado durante tu vida, tantos años de trabajo. Entonces fue lo interesante, ¿no? A propósito de ser actor, este trabajo, que es un tema, digamos, personal, y me habló de su vida, ¿no? Y yo no creo que estaba actuando, era verdad. Me dijo, me dio datos reales, acontecimientos importantes de su vida, tanto a nivel emotivo como de historia de vida, ¿no? Y yo ahí poco a poco empecé como a idear en Cuba, ¿no? A idear como, yo estaba como jurado, entonces estaba con la cabeza, un revuelto, un poco. Pero sí, me gustó mucho el proyecto y Gonzalo y la Claudia muy interesados en que se haga también, ¿no? Pues no teníamos un peso, o sea, la cosa era hacerlo cero. Como dicen los gringos, no budget film, o sea, una película sin presupuesto. Y se puede hacer, va a impedir que se pueda hacer. Y lo digo para mucha gente, y para mucha gente más, que tiene 20 años menos que yo, o 30. Y dicen, ay, postular al fondo, pero al fondo no puedo hacer nada. No, se puede. Rodéate de amigos, buena onda, gente que quiere hacer algo. Y claro, la película tiene baches técnicos, sí. Porque no contamos con presupuesto, pero desde el punto de vista de la camaradería, de la cooperación, del entusiasmo, de querer hacer algo dentro de un festival de cine, me parece una experiencia grandiosa. Y lo más interesante de todo es que en un festival de cine, porque yo estaba en muchos festivales, incluso yo producía durante muchos años el Festival Internacional de Cine de Valdivia, y nunca, salvo algunos pequeños cortometrajes que hace la gente, los niños, que hacen todo, pero vivir una experiencia de creación cinematográfica, como es este corto de animación, es algo muy rico y muy original. Además, en un festival que creo que tiene la gran gracia de realmente descentralizar, al menos en este caso la actividad cinematográfica, que el cine engloba prácticamente todas las artes. Entonces, es de un valor lo que se está haciendo oficial en términos de llevar el cine, poner una pantalla en el agua del lago, con una imagen maravillosa, un sonido maravilloso, y con gente que viene desde los cerros arriba caminando kilómetros para ver la película, después ir a la plaza en Arauco, en Cañete, partimos en Talcahuano, Concepción, después ir a Levo. Realmente, y la comunidad participa, la gente va a ver las películas y tiene una presencia popular, digamos, y comunitaria, todas las actividades que se realizan, muy importantes. Entonces, en ese sentido, el hecho de que haya una réplica, como se llama, en Puerto Montt, y luego esta réplica que estamos viviendo aquí en la Estación Mapocho, es de un enorme valor y lo felicito, y ojalá esto siga prendiendo y muchos otros festivales llegan acá, y también en esta idea, digamos, de participación más amplia, creo que hay que seguir avanzando en ese sentido. Santiago tiene muchas contraindicaciones, como para decirlo, casi en un sentido médico. Ya el hecho de acercarse al Centro Cultural Mapocho es un problema. Las actividades tendrían que ser a las 2 de la mañana, donde uno, yo, me demoraría 3 minutos de mi casa para acá. Entonces, el desplazamiento por la ciudad es complicado, a la gente le cuesta salir. Y por otro lado, lo que estábamos hablando, que tiene que ver con un sistema, con un sistema de ordenamiento de vida y de cómo funcionan las cosas en este país, es que los eventos gratuitos la gente no va. Entonces, si cobráramos 100 lucas la entrada, sería que se llenaría. ¿Por qué? Porque es un tema de estatus, ¿no? Es decir, yo soy capaz de pagar 100 lucas para ir para allá. Entonces, eso es muy, muy necesario. O sea, eso requiere un profundo análisis sociológico. Yo no soy psicólogo ni sociólogo, pero me motiva, ¿no? Como para llegar a escribir sobre ese fenómeno de por qué la gente valora tanto los acontecimientos culturales pagados, ¿no? Versus los otros que son gratuitos. Ya es un tema social. Yo creo que se han desvirtuado ciertos espacios que son necesarios. El ser humano es lúdico, le gusta jugar. Yo creo que en el fondo no es que haya cambiado tanto. Ha pasado muy poco tiempo, como para decir, todo cambió. El ser humano quiere distraerse. Hay mucha gente que le interesa la cultura, que quieren ver. No todos quieren evasión. Evasión, es decir, olvidarse, ir al cine para olvidarse. Sino también quieren ver. Por eso también los festivales de cine existen, ¿no? Y cada vez más en el mundo, ¿no? A pesar de esa contradicción de lo pagado y lo no pagado, los festivales de cine van proliferando a nivel mundial y latinoamericano de manera impresionante. Eso es el taller Manos a las Obras. Llegamos acá desde el EBU, representando a parte de los artesanos de la comuna. Trajimos de estas señoras que nosotros representamos trabajos hechos en cuero de diversos pescados que se extraen en EBU, ¿cierto? Corvina, Congrio, Raineta. Y además de los trabajos de nosotros, que es el metal con aplicaciones de piedra. Bueno, nosotros nos enfocamos principalmente, nuestro trabajo es en metales. Trabajamos piedras naturales también. El cobre y la plata. El trabajo que realizan las señoras artesanas de EBU está hecho, como decía Carlos, en cuero de pescado, que son peces que se extraen allá en EBU. Bueno, nos gustaría que en los próximos años quizás pueda venir una gran cantidad de artesanos lebulenses, porque igual allá nosotros tenemos una organización que está súper incipiente todavía. Pero obviamente la organización va a ir aumentando y quisiéramos que el otro año vinieran más representantes de nuestra artesanía y de nuestra cultura, que es muy rica por lo demás. Por ejemplo, no sé, traer artesanos mapuches, que allá se trabaja el telar, la platería y todo eso. Tenemos una cuenta de Facebook que se llama Taller Manos a las Obras, también hay un blog con el mismo nombre. Entonces, nosotros con Tiare, Tiare es profesora de historia, ¿cierto?, y nos hemos enfocado a darle contenido al trabajo en los metales. De hecho, este año ya estamos realizando nuestro segundo fundar relacionado con el rescate de historias de la provincia, y ahora particularmente de la comuna de EBU, y eso nosotros lo llevamos al metal. Entonces, los invitamos a que visiten el blog y también el Facebook, ahí se pueden comunicar con nosotros para conocer nuestro trabajo. Bueno, el festival igual ha traído gente, un público que pensamos que iba a ser mayor. Pensamos también que las ventas, por así decir, iban a estar también mejor, pero hemos conversado ya con los organizadores para mejorar la experiencia para el próximo año, cambiar ciertas cosas o experimentar nuevas herramientas, qué sé yo, para poder fortalecer este espacio, que de hecho es un espacio muy bueno para cualquier artesano poder exponer acá, pero para aprovecharlo más el otro año y que crezca. Sabemos que el festival se lleva a otros lados del país y de Sudamérica, incluso en España se realiza esto. Entonces, es importante relacionar las distintas actividades que se realizan en EBU, que es donde nació este festival, con nuestra artesanía particularmente, con el turismo de la zona. Entonces, es genial para nosotros que se haga esta mezcla y que ojalá se poten encima. Sabía de la existencia del Festival de Cine de EBU, pero yo nunca había participado antes. Entonces, me parece una experiencia muy profunda, tiene que ver mucho con el espíritu que en el fondo Gonzalo y Claudio, que son los directores, han impregnado en este festival, manteniendo un poco el control de que cuando ya empieza a pasar el tiempo y los años van agregando más gente, empieza a enfriarse un poco la estructura, el espíritu de lo que es la generación de un proyecto como un festival de teatro. Se empieza a crear como la industria y entre medio los contactos empiezan a perderse un poco, el contacto más bien humano. Sí me parece interesante en términos de que hay una extensión del conocimiento de lo que es el Festival de Cine de EBU en otros países latinoamericanos, de tal manera que han participado ya en esta última temporada, o sea, última versión que es la número 14. Se ha sumado mucho más gente de distintos lados. Tanto así que hay dos sedes más que son la que está en España, creo que es Barcelona, y la otra de Cuba. Entonces, junto con eso, mucha gente que vino de Estados Unidos, gente que vino de México, gente que vino de Bolivia también, algunos de esos desarrolladores o productores de la industria, decirlo como del trabajo de la cinematografía latinoamericana, porque no alcanza a llegar a ser industria. Creo y espero y anhelo que en un futuro sí pudiéramos serlo, vamos a tener que buscar la forma. Pero la experiencia del Festival de Cine de EBU en mi primera visión, la primera impresión que tengo es que mantiene esa cosa cercana de lo que debería ser un poco el desarrollo del trabajo cinematográfico. Junto con las relaciones humanas, el compartir la experiencia desde cada área, productores, directores, actores, actrices, no sé, operadores, gente que representa también a las mismas salas. Todo eso en un ambiente que tenga que ver con una cosa mucho más cálida, lo hace ser un festival muy particular. Llevar la felicidad a la gente de provincia, llevar la felicidad de la gente, haceros sentir un momento de magia que es lo que hace el cine en lugares donde es tan difícil, es un premio que uno recibe en el fondo, llámalo del cosmos, de la energía que sea, de tal manera que hace que ese momento muy particular que dura una hora y media, dos horas, lo que sea, que dura una película, se cobre eco así como en la eternidad, es un asunto que trasciende las fronteras de... perdón, perdón lo volado, pero es como la trascendencia en el fondo de lo que uno necesita hacer.